¡Suscríbete al canal! Y también se pronuncia respecto a su pareja actual y esta vez tuvo un hermoso evento por el aniversario número 50 de la marca Jaspal de la cual él es uno de sus embajadores donde el actor dio una rueda de prensa cargada de sorpresas por su parte donde chicos nos cuenta que tiene planes con su pareja especial e incluso el actor confirmó que ya han hablado de boda. Además nuestro adorado Miu se refirió a que su pareja actualmente no estaría trabajando y dijo que si da más detalles es posible que la prensa adivine quién es su pareja. Y pues chicos que curiosidad verdad pero curiosidad era buena por saber quién es la persona que tiene el corazoncillo de nuestro adorado Miu. Además que Miu dice que está listo para dar el siguiente paso que se encuentra que ya han hablado de matrimonio y que de hecho habían hablado con su pareja decir que estaban en una relación cuando ya se estuvieran por casar. Y aunque lo hizo antes dijo que ya han hablado de matrimonio una forma seria y es que chicos se ve que su relación ya tiene un buen tiempo chicos. Porque para que ellos hayan hablado de matrimonio no cabe duda que tienen muchísimo amor y que este amor es sumamente fuerte y es el mismo Miu quien lo manifiesta. Y es que quien tendrá el hermoso corazón del sol de Tailandia verdad y es que mejor y es que sin duda. Se ve que su relación chicos lleva muchísimo tiempo incluso la prensa le preguntó de esto al respecto a Miu sobre cuánto tiempo lleva con su pareja para ya considerar casarse con esta persona. A lo que él dijo que no va a responder sobre esto ya que obviamente es una cosa muy personal y él dijo que cuando sea el momento adecuado va a revelarlo absolutamente todo. Cuando ya esté todo listo y sobre todo cuando cuente con el permiso de su pareja ya que dijo que su pareja aún no le da permiso de hablar y dar más detalles respecto a su relación. Y cuando estén preparados los dos van a hacerlo públicamente respecto a los planes que se vengan y si se casan o no. Aún así chicos adelantó algunas fechas que yo creo que nos dejarán sumamente pegados de felicidad. Y es que chicos también una de las preguntas que le hizo a la prensa es que si conocen a esta persona. Porque todos sabemos que la prensa está tratando de averiguar e indagar quién es la persona que está saliendo con Miu y pues una de las preguntas que le hicieron fue si se han etiquetado en fotos o algo así. O si se han etiquetado en algún momento en alguna foto o lo conocen a lo que Miu dijo que no lo va a responder. Él les puso un alto y les dijo que no va a responder esto a menos que su pareja le dé permiso. Nadie es que Miu sin duda se hace querer así que chicos mejor vamos a disfrutar un poco de lo que Miu dijo en la rueda de prensa respecto a lo que se viene de su mano. Respecto a su vida sentimental ya que él ha dado esta apertura a todos y se ha pronunciado respecto a esto, a este momento tan especial en su vida. Así que mejor veamos lo que dijo. No, 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 no. Y pues sí chicos estamos muy felices de que Miu encontrara a su persona especial. Yo creo que desde que anunció esto que estaba en una relación todos nos sentimos muy contentos por él y también por esta persona que ha llegado a su vida a hacerla sumamente más bonita, más colorida y mucho más feliz. Y que vemos que Miu está tan seguro de dar el siguiente paso para casarse con esta persona que incluso lo dice frente a la prensa. Como él mismo lo dijo quizá tengamos más noticias sobre este hermoso amor el próximo año, quizá Miu lo anuncie el próximo año, nadie lo sabe simplemente él y aunque dio solamente algunas conjeturas y no podemos asegurar y confirmar nada. Estamos seguros chicos que esta persona lo hace sumamente feliz y como Miu mismo lo dice está pensando que casarse a los 35 sería una buena idea. Recordemos que Miu es una persona muy supersticiosa y yo creo que eso nos lo ha dejado claro pero desde que lo conocemos. Él siempre ha creído mucho en esto de la adivinación, los pronósticos y demás por lo que es un punto muy importante en su vida. Si se llega a casar incluso él mismo dice que preguntó a un adivino y le dijo que la mejor edad para casarse en cuanto a él sería a los 35 años. Yo creo que no hay mejor edad para tomar un paso así, recordemos que Miu ya es un hombre hecho y derecho y pues si él quiere casarse a esa edad que lo haga. Qué emoción que también nos conquistó chicos porque incluso no solamente tuvo este evento y estuvo respondiendo estas preguntillas a la prensa y también a los fans. Sino también que conquistó a todos con un inesperado live en Instagram que pues yo creo que nadie nos lo esperábamos donde nos mostró toda su ternura y es que chicos quien no ama ver a Miu. Estaba tan lindo, estaba con sus figuritas y pues yo creo que todos estamos contentos por él y sobre todo y aunque no sabemos quién es su persona especial. Él cada vez da muchos más detalles y yo creo que ya vamos pisando, quizá sea o no sea una persona dentro de la industria. Pero no cabe duda chicos que ha llegado a la vida de Miu para cambiarla y llenarla de muchísima felicidad. Y pues que vive el amor verdad y cuéntenme qué pensaron al respecto. ¿Será que se nos casa en un futuro no tan lejano nuestro amado Miu Sol de Tailandia? Déjenmelo saber quién más se sintió emocionado por todo lo que se dijo. Cuéntenme. Cuéntenme.